¡Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días! Un día más en Galapagos y el día de hoy nos vamos de tú Aquí en Galapagos es muy famoso que cada extranjero, que cada nacional elija un tour por día Que en promedio están entre 40 dólares a lo más caro que puede ser 250 dólares Y yo siempre me he preguntado si valdrá la pena pagar 80 dólares, valdrá la pena pagar 150 dólares ¿Valdrá la pena pagar 250 dólares por un tour? Pues el día de hoy lo vamos a comprobar Porque elegiremos un tour que cuesta en promedio 120 dólares a la isla Pinzón ¿Cómo será? No tengo idea Por esa razón estoy haciendo este video, como para que ustedes me acompañen y comprueben para ver si vale la pena o no La mayor cantidad de tours, o por no decir todos los tours que ustedes van a encontrar aquí en Galapagos Van a ser en bot Y el mínimo de tiempo va a ser media hora Así que para las personas que se suelen marear muy rápido Pues pilas de ahí, comprarán su pastillita anti mareo La primera parada es la bahía La Fe Y como todo en Galapagos es hacer snorkel Depende de la época te van a prestar este trajecito Con la mascarilla como para que tú empieces a ver los peces, las tortugas Así todo bien, todo chévere, todo bacán Aunque no lo crean, tengo pancita Ve 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 que se me burla En este ejercicio, al momento de meterse el agua y con la máscara van a tener la situación Que como no saben, medio de conocimiento les va a desesperar Ahora chequen y apreten la mano La idea de esta parada es nadar con tortugas Entonces, nosotros al momento que estuvimos en el bote Las vimos, es como sacaron la cabecita así bien bonita Pero ya nadar con ellas Eh, no sé Donde estaban Pero no hay que seguir buscando mi champ Una sugerencia muy valiosa Y que todavía no aprendo Es que ustedes compren sus propias gazas de snorkel Porque aquí todo el mundo tiene Pero ahorita por cuestiones del COVID y esas cosas Es mejor tener uno propio Porque no sé cuántas personas han debido a usar esto Pero lo importante es que ya tengan el suyo Y vengan preparados con todo Porque si lo van a volver a utilizar Venir a Ecuador sin esto es como venir sin pasaporte Así que pila Yo ya te estoy diciendo Te estoy sugiriendo Es muy, muy valioso Porque no solamente lo vas a utilizar en la Galápagos Si no, lo vas a utilizar en la Isla de la Plata En Santa Elena En Esmeraldas Uff, todo lado No solamente lo vas a utilizar en la Galápagos Guau, eso realmente es increíble Es como estar caminando en una playa Y donde absolutamente todo, todo, todo está transparente No hay ni siquiera contaminación Es pura naturaleza Es súper raro porque tienes una sensación De que estás solo en el mundo Y que no hay la contaminación del ser humano aquí Encontrarte con esas tortugas y lobos marinos Uff, y solamente esto es el inicio Esto es súper interesante Una familia de lobos marinos Están junto con nosotros Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso Joder, quiero llorar de elevación Yo no lo puedo creer Ay, qué bello El precio también te incluye un break Pero qué rico Te da un bananito Una galletita En el caso que quieras cafecito O té Como el agua está fría Esto te cae de perla Es interesante todo esto Aparte del tour También nos dijeron que íbamos a pescar Pero no te me asusten No te me asusten Estamos en una zona donde se aprueba la pesca Y especialmente es un pescado muy conocido por los ecuatorianos Es la albacora Es decir, si nosotros pescamos Pilas de ahí el encebollado Y obviamente nosotros no vamos a perder la oportunidad Y lo que nosotros estamos haciendo es que estamos dando relativamente vueltas a la roca Como para que en el caso que pesque algo Pues ahí sí La caña va acá En la huevera Y venga El almuerzo Y en el caso que no se pesque nada Arroje ensalada Chuta 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 No hay que decir eso muy bien, por favor. No hay que decir todo el maestro. No hay que decir todo el maestro. En el plan de la vida hay que llegar. Si es que no hay tensión, esto es rollo. Rollo, rollo, rollo. Dale, dale, dale. Ya llegó, ya llegó. No hay que decirles. No hay que decirle al maestro. Dale, dale, dale. Para eso hay que decirle al maestro. Vamos, vamos, vamos. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Vean eso! ¡Madre! ¡Pues madre chicas! Esto ha sido duro La huevera sirvió Eso ahí Es mi primer pesca Y pesco en mi vida Casi es que se me caigan Se acabó la hueva Después de unos 30 minutos aproximadamente Ya llegamos a la isla Pinzón Pero como para que tengan una idea La isla Pinzón está entre la isla Santa Cruz Y la isla Isabela Y lo más característico de este tour Es nadar con tiburones ¿Qué parque nacional te ofrece eso? Como ven todas estas personas Van a ir con un guía Obviamente a ver los tiburones Este es un parque de diversiones Que es made in Ecuador El agua es súper clarita Y para las personas que ni siquiera saben usar esto Tranquilos hay un guía Hablo chistoso Hay un guía Que se encarga de llevarlos y guiarlos No 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 Gracias por ver el video Que locura, que locura, que miedo, todavía no se me pasa el susto, tomamos unas fotos, posando, por si acaso, en el caso que ustedes vengan a hacer esto, son inofensivos, no es que haya ataques de tiburones constantes aquí, lo único que como en todo, tengan respeto a la naturaleza. Puede ser que estén ahí, dormiditos, sin hacer nada, pero no hay que confiarme, simplemente disfrutar y apreciar todo esto. ¡Gracias! Solo que en lo que ustedes viergan, dirán si vale la pena o no. Para mí desde el inicio ya, de vengado me estoy haciendo bien. El almuerzo por si acaso está incluido y si ha sido verídico que del pescado que pescamos, boom, ahí. Pero no sé si ustedes pueden notar, es del plato de pescado, el arrocito, la ensalada con el aguacate. No sé ustedes, pero esta experiencia en pleno Galápagos, de alta mar, me siento como marinero. ¡Uy, está belleza! ¿Cuántas veces en su vida pueden decir y tener el privilegio de comer un pescado recién pes... ¿Pescado recién pescado? Un pescado recién pescado. Y después de la comidita, el buen Capi nos brindó una cervecita. Imagínense ahí, navidad en Galápagos con una cervecita. ¡Salud! ¿Está bravo, eh? ¿Te quito tu vida? ¿Está bravo, eh? Qué locura, qué locura. Como ven, estoy súper quemado. Los países del primer mundo les tocó construir desde cero los parques de diversión. Y el Ecuador lo tiene desde hace rato y natural. Incluso cuando tú pagas en los parques de diversiones, no te incluye nada, solamente te incluye el acceso. Pero aquí te incluye el paseo, las montañas naturales rusas, la pesca, la comida. ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Y ya no esperes buscar el paraíso porque tú vives en él. Así que con esto, mis champions, me despido un día más en mi bello Galápagos, en mi parque de diversiones naturales. Diciendo que si ustedes vienen acá, ahí me te quedan en las historias como para compartir. Por cierto, muchísimas gracias a Galápagos Dreams, que fueron lo que nos acolitaron en este viaje a mi mami y a mí. Así que con esto podemos decir, viva la isla Pinzón, otra isla más a la lista. ¡Viva el parque de diversiones natural de Ecuador! Y con esta sensualidad me despido diciendo que nosotros nacimos para cambiar el mundo. Estoy matapación. ¡Hijo, Iván! Sí se ve la diferencia.